Solo que, en efecto, el ascensor esta vez está abierto Bien pensado Yo ya que estoy limpio todo Vale ¿Hay alguien presente? Combate entablado Pero si es el cubito de hielo ambulante Siento que tu casa lleve 200 años hecha un desastre Pero no necesito compañía No Va a ser que no Va a ser que no No esperaba que llegaras hasta aquí Te daba el 50% de probabilidades de alcanzar Diamond City Y después Me tomará como vuelte a día a pedazos ¿Cómo que no? Seguramente Tienes agallas y determinación y resulta admirable Pero no sabes hasta qué punto esto se te escapa de las manos Todavía estás a tiempo Para Date la vuelta y vete Está en tu mano Algo que no puede decir mucha gente No podré saquear No Vale Lo has logrado Estoy ahí mismo Misiles se han retirado Hablemos Lo primero es que obviamente es mentira Pero vamos a ver que pasa si tiro por Y aquí está El hombre más temazito de la Commonwealth Curioso Y yo que pensaba que tenía ese honor Has venido de lejos Cuéntame ¿Y mi hijo? ¿Dónde estás, Sean? Yo soy una marioneta como tú Solo que me muevo en un escenario más grande Sean Es un buen chico Algo mayor de lo que esperabas, ¿no? Pero le va bien El caso es que No está aquí Está con los que mueven los hilos Maldita sea, mercenario Hijo de puta ¿Dónde está mi hija? ¿Cómo es esa frasecita? Tan cerca Y a la vez tan lejos Como Sean Pero no te preocupes Morirás sabiendo que está a salvo y feliz Un poco mayor de lo que te esperabas, claro Al menos está donde lo quieren En el instituto ¿Y dónde está ese instituto? ¿Cómo llego hasta allí? ¿No has estado escuchando? El instituto no se encuentra El instituto te encuentra a ti Si abres un armario No es más que un armario No vas a ver al monstruo que se esconde dentro Hasta que se te eche encima Pero creo que ya hemos hablado demasiado Los dos sabemos cómo tiene que acabar esto ¿Quieres que empecemos? ¿Sabes? Dentro de 100 años Cuando me muera No está mal No sé dónde está Aquí Aquí está Cuánta tecnología Si apenas eres humano Vale Vale No sé 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 Vámonos. Casi. Vámonos. Agreso al tejado. Hostia, hola. 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 Ok. 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 Oh no! ¡Pues me tengo de hacerte peces! 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 Vale, ya estamos aquí al lado Tenemos un nuevo caso y parece urgente ¿Te pasas por la oficina? Te espero Repetición configurada Soy Ellie Perkins, de la agencia de detectives Valentine Tengo un mensaje para la persona que trabaja con Nick Tenemos un nuevo caso y parece urgente ¿Te pasas por la oficina? Te espero Repetición configurada No hace mucha gracia que todo tenga como una